Un que es branch, un que es branch, 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 branch. Huevo, mantequilla, perdona, se me ha apagado. Ahora vamos a preparar un fule porc con salsa barbacoa. Ponemos primeramente la carne, a continuación pondremos la salsa de barbacoa. Y lo ponemos a cocinar durante unas cuatro horas aproximadamente. En cuestión de media hora, como mínimo, tiene mejor sabor bien hecha que no se queda un poquito cruda. Pues sí, sí, esto ya está blandito. Vamos a pasar a desmenuzarla, como veis. Vamos a hacer la masa para los pumpkin. No, no, no. A mi aire, que voy mucho mejor. Una, bueno, sí, tres cucharadas. La levadura. Y ahora, pues seguidamente pondremos la bebida de almendra. 250 colargos. Branch. Se puede comer para el almuerzo, para la comida, e incluso hay quien se lo come de postre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!